Entonces, continuamos con el tema de descomposición de fracciones parciales. Ya sabemos que el numerador, el grado del de arriba, debe ser menor al grado del de abajo para empezar a descomponer. El grado de arriba es grado 0, ya que tiene x a la 0, y el grado de abajo sería 3, que ya cumple con esa parte. Lo otro es que hay que buscar que esté arriba desarrollado, que abajo esté factorizado. En este caso, arriba está desarrollado. ¿Y cómo factorizo la parte de abajo? Tiene un x en común. Y ya, esas son soluciones, son imaginarios. Una vez que tú factorizas, a ti te va a servir factorizar, porque recuerden que depende también de eso, va a ser la forma de descomponer. Ocupamos también las raíces. Y para encontrar las raíces, toman el denominador y lo guardan a 0. Vas a encontrar los valores de x, que te cumplan con esa ecuación que está ahí. Se le llaman raíces porque están igualadas a 0. Realmente son soluciones solamente, pero como están igualadas a 0, se le llaman raíces. Entonces, para encontrar esta x de aquí, pues nada más despejamos esto. 0 entre algo es 0. Entonces, la x1 va a ser 0. Esa es una solución o raíz real. Vamos a llamarla como real, cuando sea 0. Y para encontrar estas dos, recuerden que era de grado 3, son 3 soluciones. Despejamos este. Entonces, mandamos este restando. Y quitamos la potencia. Y quitamos la potencia. Como es par, pasa como más menos. Tenemos aquí, como es negativo adentro de la raíz, ponemos una j y quitamos el negativo. Sacamos raíz al 4. Tenemos el caso de 2 imaginarias. X2, 3 sería más menos 2J. Y tenemos soluciones imaginarias. Soluciones o raíces. Entonces, recuerden que a partir de eso se va a descomponer. Depende de si son reales, si son reales diferentes, reales repetidas, imaginarias o complejas. En el caso de las reales, ya vimos cómo se descomponen. Nos falta ver en el caso de las imaginarias. Este de aquí es real. Estamos descomponiendo eso que está ahí. Cuando son reales, que sería este caso. Recuerden que ponemos nada más A sobre lo que me dio la parte real. Aquí en este caso conviene más ponerlo como estaba factorizado. Vamos a quitar este. Vamos a poner el que habíamos factorizado. Nos conviene más S. Que a la hora de hacer despejes va a ser más sencillo despejar. Entonces vean, ponemos la A sobre el que nos dio la raíz real. O sea, ¿quién nos dio la raíz real? Este. Recuerden que nos dio igual a cero. Ponemos así nada más este que nos dio la raíz real. Y el otro nos dio dos imaginarios. Este que está aquí. Nos da dos imaginarios. Así lo vamos a dejar. No vamos a factorizar ahí nada. Pero así tal como está ahí. Vamos a poner aquí. Cuando son imaginarios o complejos. Todos se pone BX más C. Todo sobre ese que nos dio el imaginario. O el que nos da el complejo. Así como se descompone cuando son imaginarias o complejas. Vamos a añadirlo aquí. A esto que teníamos. Este era cuando eran reales. Vamos a añadir ese nuevo. Cuando aquí abajo. Ese que está ahí. Nos va a generar. Uno imaginario. Como en nuestro caso. Se compone AX más B. Se deja tal cual. Se queda descompuesto ahí. Tiene uno real. Y uno. Tiene dos imaginarios. Pero recuerden que el imaginario. Va a aparecer en pares. Igual que complejos. Aquí se incluyen los dos. Pones BX más C. Y ya pones aquí lo que te genera el imaginario. Que son dos imaginarios. Lo que seguiría es. Encontrar. Cuánto vale A, B y C. Vamos a hacer lo mismo. Que hemos estado haciendo. Si recuerdan. Esto lo despejamos. Del otro lado. Y ya. Y ya. Va a pasar a multiplicar a todo. Después se desarrolla. Se multiplica este por este. Y por eso. Después se reduce. Quitamos este que está aquí. Lo quitamos con este. Esto que está aquí. Lo quitamos con este. Entonces cuando tenemos raíces reales. Nos conviene meter ahí las raíces reales. A la X. Le pueden dar cualquier valor a ustedes. ¿Cuál es más, no? ¿Cuál? ¿Cuál es más? Ahí donde dice. A por X cuadrada más 4. Es más. BX más. Sí, es más aquí. Pues cuando tenemos raíces reales. Nos conviene. Darles el valor a la X. Para que se elimine ahí algún término. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer si. X es igual a cero. Recuerden que es la única raíz real que tenemos ahí. Vamos a dar ese valor. Este cero va a eliminar todo este término completo. Y ahorita unimos la A. Y para el otro caso. Pues tal vez si metemos el imaginario también funcione. Nada más que hay detalles que tendrían que trabajar con números imaginarios. Ustedes ya saben trabajar con números complejos. ¿No? Lo veo en ángel lineal. Pero usualmente no se usa eso. Usualmente cuando se enseña este tema están en la prepa. Y no saben usar números imaginarios. Entonces lo que hacen nada más. Es agarrar la ecuación principal esta. Y la desarrollan. Aquí. Si meten en imaginarios también puede funcionar. Si meten en imaginarios. Probablemente eliminen alguno ahí. Pero si no quieren trabajar con imaginarios. Solamente. Esta la desarrolla. La principal. Dicen. AX cuadrada. Más 4A. Este por este. Más. BX cuadrada. Más X. De hecho. Y también ya la A. Les pueden dar el valor que tienen. La A ya la conocen. Sería. X cuadrada. Más 4. Más BX cuadrada. Más CX. Y como nada más. Pueden dejar. Dejen de uso a otro lado las incógnitas. Para formar su sistema de ecuaciones algebraicos. Voy a pasar esto restando. Para que me quede. Aquí va a ser 4. Menos 4. Se va a ir ese. Y va a quedar nada más así. Pasaré del lado izquierdo. El X cuadrado y el 4. Y allí forma su sistema de ecuaciones. Dicen ustedes. ¿Quién tiene X cuadrada? De esa ecuación. ¿Quién tiene X cuadrada? Del lado izquierdo. El menos 1. La B. Y es menos 1. Y el lado derecho es B. Ahí está el valor de B. Luego. ¿Quién tiene X a la 1? ¿Quién? Del lado izquierdo. No hay ninguno. Aquí hay unos valores. Entonces. La A valía 1. B vale menos 1. Y se vale 0. Ya me devuelvo. A la descomposición que hice. Y se vale 0. Nada más me tiro de valores. Me queda 1 sobre X. Menos X sobre. Entonces supone que esto que está aquí. Es igual a eso que descompuse. Supone que estos dos son iguales. Entonces. Si hice bien la descomposición. Y encontré bien los valores. De A, B y C. Debe ser lo mismo eso. Si quisiera comprobarlo. Pues lo hago. Desarrollo esto que está aquí. Va a quedar este por este. Este por este. Menos. Porque hay aquí un menos. Este por este. Entonces vean que puedo quitar aquí paréntesis. Porque nada afecta a estos dos. Voy a quedar X cuadrada. Menos X cuadrada. Va a quedar nada más el puro 4. Ahí están. Y si lo de abajo lo desarrollo. Va a quedar exactamente lo que tenía al principio. Va a quedar exactamente esto. Ahí está otro caso más. De descomposición. De fracciones parciales. ¿Cuál es la respuesta aquí? Esto que está aquí. Esa es la respuesta, ¿no? Hasta aquí hay una pregunta. No, profesor. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. vamos a hacer lo mismo entonces vamos a descomponer ese término que está ahí esa ecuación esa fracción que está ahí ya saben que hay que revisar los denominadores hay que revisar las potencias del numerador y la del denominador que esta sea menor que la de abajo la de arriba es 1 y cual es la de abajo que grado tiene el polinomio de abajo cúbica cúbica yo lo desarrollo va a quedar una cúbica así se puede descomponer y luego la parte de arriba que esté de preferencia desarrollada y la de abajo de preferencia que esté factorizada si ya está pues mejor no vamos a ahorrar pasos si no está pues hay que factorizarla y cómo se factoriza con todo lo que hemos visto con sintética con fórmula general con productos notables si ya está factorizada pues va a ser más sencillo encontrar las raíces recuerden que las raíces tomas el denominador y lo vuelvas a 0 esta va a ser la x1 y esta va a ser la x2,3 ¿cómo encontraría la x1 ahí? esto que está aquí lo paso dividiendo 0 entre algo de 0 se va a quedar x menos 1 igual a 0 ¿cuánto valdría la x? pasaría sumando entonces recuerden que lo hice despejando pero ya dijimos anteriormente que si está factorizado de esta forma es bien fácil encontrar la raíz ¿no? o sea ¿qué valor te va a generar un 0 aquí? ¿cuándo tiene que valer la x para que te genere un 0? este 1 1 menos 1 es 0 ya no importa lo que te dé este lado va a ser 0 por algo va a ser 0 lo puedes hacer a simple vista si ya está factorizado de esa forma ¿no? lo puedes hacer despejando o a simple vista entonces la x1 vale 1 ¿y cómo voy a encontrar estas dos? ahora esto que está aquí lo paso dividiendo y 0 entre algo ¿qué es? 0 hay que encontrar estas dos x x2 y x3 ¿cómo vas a encuentro esas? pues igual puedes tratar de factorizarlas así sumados más por más te den más dos números que sumados te den uno multiplicados uno entonces si no los puedes ver a simple vista probablemente sean complejos o imaginarios no los puedes ver a simple vista si los puedes ver a simple vista entonces van a ser reales si los puedes componer así entonces van a ser reales todas las raíces que vas a poder despejar uno de estos dividiendo y vas a tener la otra entonces despejas este dividiendo y obtienes esta otra si no los puedes despejar a simple vista probablemente son complejos ¿no? o imaginarios entonces vamos a usar la fórmula general dice que x23 es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a que tal y la fórmula general entonces va a dar un papel de que en la fórmula general a menos b entonces por eso no podías verlos a simple vista porque realmente eran complejos como tengo una parte real y una parte imaginaria los voy a separar el denominador para que me queden separados la parte real y la parte imaginaria ese es el número que estás ocupando ocupabas un menos bueno ocupabas un medio maradito sobre 2j y un medio menos raíz de 3 sobre 2j eso ocupabas aquí adentro en este caso da complejos conjugados cuando dé complejas conjugadas no lo vamos a factorizar o sea no vamos a hacer esto esa sería la forma de factorizarla la mente es el contrario esa es la forma de factorizar eso o sea eso y tú lo desarrollas te va a dar esto y tú sabes todo eso pero dijime cuando dirá imaginadas o complejas no se iba a factorizar se va a dejar así tal cual se va a dejar el trinomio así y ya sabemos que son complejas conjugadas las raíces ya sabemos cómo desarrollar eso o sea cómo descomponerlo ya tenemos ahí las tres soluciones ya tenemos ahí las tres soluciones entonces una dio uno y las otras dos dieron menos uno menos un medio más menos pues de ahí voy a descomponer descomponer entonces nuevamente voy a poner aquí el que me generó la raíz real ¿quién me generó la raíz real? ¿a quién me generó esto? nada más tengo dos términos abajo solamente uno de ellos solamente uno de ellos me generó eso y este otro no lo factorice por lo que ya dijimos lo puedo factorizar pero me va a quedar con complejos entonces cuando queda así se queda tal cual va a quedar el trinomio ¿y cómo se va a descomponer entonces? ¿qué seguiría después de la a? pues dijimos que iba a ser igual que el imaginario se descompone así y se pone abajo el término que me generó el complejo conjugado ese es el otro caso ¿no? este era el caso que me daba imaginario y está el caso en el que me da que esto que está aquí me genera complejos conjugados queda exactamente igual ya está descompuesto ¿qué seguiría? encontrar A, B y C encontrar esos A, B y C ¿cómo van a encontrar A, B y C? ¿qué tienen que hacer ahí? pues lo mismo ¿no? vamos a pasar este multiplicando a todo y después van a desarrollar a... 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 Después reducen. Y ahí pueden meter la raíz que dio real. Si x es igual a 1, recuerden que esta fue la raíz real. Si meten la raíz real esto se va a hacer cero. Y va a eliminar todo esto. 3 menos 5 menos 2. 1 más 1 es 2, más 1 es 3. Eso valerá. Y para encontrar b y c, nuevamente esta ecuación que está aquí la desarrollamos. Gracias. 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 También pueden empezar a reducir el lado izquierdo antes de formar su sistema de ecuaciones. Por ejemplo, el dos tercios así va a quedar. Pero, por ejemplo, este, con este, pueden convertir el tres en tercios, para que lo hagan directamente, ¿no? Que digan, nueve, más dos, once tercios de x, igual este, este con este. Pueden convertir el cinco en tercios. Entonces, serían menos quince, más dos, ¿cuánto es? Ya pueden sacar su sistema de ecuaciones. Dicen, ¿quienes tienen x cuadradas? Del lado izquierdo, el dos tercios. Del lado derecho, solamente la b. ¿Quién tiene, por ejemplo, x a la uno? Ahí pueden despejar la b y cambiar el valor de b y encontrar c. O también pueden formar otra ecuación. ¿Quién tiene x a la cero? Del lado izquierdo, del lado derecho, y obtienen la c directamente. Esta ni siquiera la ocuparon en la segunda ecuación. Esta negativa, y así, ya sería que la c vale trece tercios. Ya tienen todo ahí, hay que meter a, b y c en lo que descompusieron. ¿Quién tiene que meter a, b y c en lo que descompusieron? Entonces, estamos empezando a descomponer. Porque vamos a aplicar esto en la plaz. En otros ejemplos, ¿no? Entonces, como vamos a ocupar la plaz de una vez para que se vaya imponiendo. Lo que tenemos que hacer es separarlo así. Vamos a sacar cada una de las incógnitas. Entonces, aquí vamos a separar estos dos. Porque vamos a usar la plaz más adelante. Por eso, conviene una vez que se vaya imponiendo a manejarlo así. Aquí tengo dos términos arriba. Nada más los separé, ¿no? Bueno, recuerden que esto que está aquí es como tener esto. Estoy separándolos de nada más. Y voy a sacar las incógnitas. Me voy a convertirlas así. Y ahora sí, ya meto ahí los valores de a, b y c. Esta es la menos dos tercios. Gracias. 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 Así lo vamos a dejar Así va a quedar descompuesto Hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor Por el momento no Si no hay preguntas ¿Hasta qué llegaríamos con este video? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?